Lecciones de plomería COFLEX Hoy te presentamos los conectores flexibles COFLEX para agua trenzados en acero ultra. El nuevo acero ultra brinda máxima resistencia a la corrosión por estar compuesto de acero tipo 316L grado marino, que soporta exposición a químicos clorados alargando la vida de tu conector. Además, son 100% libres de plomo. Encuéntralos en tu ferretería de confianza. Recuerda, el que sabe, exige COFLEX.